Compra tus monedas de Play y Xbox o de lo que quieras en Fifacoin.com Elige tu plataforma, elige la cantidad de monedas que quieres Elige tu método de pago, utiliza el código PUMUS para tener descuentazo Y disfruta de esas monedas La mejor página de sobres es Fifa Jackpot Como podéis ver tenemos de todo tipo y con el código PUMUS os hacen un descuentazo Enlace en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo reto de Fooddraft El cual va a ser un Fooddraft Arcoiris pero vamos a pillar los tronchos, los tronchos, tronchos, ¿vale? Vamos a hacer este reto que hace muchísimo que no lo hago Y tenía ganas de probar a ver que tal queda porque hay cartas de mil colores en este Fifa Así que podemos hacerlo bastante fácil Sé que el reto de Fooddraft Arcoiris es no coger química O sea, si la coges bien y si no, pues no pasa nada Pero yo quiero hacerlo con química porque hay muchas opciones y muchas posibilidades de hacerlo Esta tarde voy a estar en directo en Mixer, estad atentos a Twitter Seguidme en Mixer que está en la descripción ¿Por qué? Porque vamos a sortear la camisetita de Kanté Sí, chicos, me lo pedisteis 300.000 personas Y esta camiseta va a ir para uno de vosotros Ya sabéis que el sorteo es mundial, me da igual donde tenga que enviarla Voy a pagar lo que haga falta si tengo que enviarla a Australia Hombre, a ver si me van a pedir mil euros, espero que no Pero bueno, sorteito Y nada, chicos, seguidme en Mixer para estar atentos Ahí la sorteamos porque tiene una opción que pones Y es 100% legal, te lo dice el mismo bot de Mixer Te pone quien ha ganado Así que perfecto, así no hay trampa ni cartón Y ahora sin más, vamos a ponerse Food Draft A ver si tenemos suerte y hacemos una plantillaca de la hostia Bueno, chicos, vamos allá Vamos a gastar la ficha Y aquí empieza la andadura de este Food Draft Arcoiris Voy a coger la 343 línea Yo creo que puede ser una buena opción Ya os digo, a mí me gustaría hacerlo con química Sería la hostia Y Ronaldinho nos vale bastante bien para la química Bueno Y vamos a empezar por los reservas Vamos a hacer todo el banquillo y después el once titular Así vamos sacando colorcitos Y no nos preocupamos por la química que a mí me preocupa mucho Vale, Future Star, Want to Watch Voy a coger a Gerard Moreno Porque creo que puede ser de las cartas más difíciles de sacar Las de la Europa League Vale Tenemos dos colorcitos Vale, mira, Want to Watch Lo volvemos a tener Bien, tenemos tres colorcitos A ver acá Ojo Bueno, el if Cogemos el if mismo Tampoco nos vamos a preocupar ahora Es que, a ver A ver, a ver, a ver Si es difícil que salga la de la Europa League Nos salen dos Yo no lo entiendo Bueno, cogemos a Gullit Que de delantero Queda bastante Pero vamos a coger a Pogba Vale, tenemos en el banquillo cinco colores Anulamos a Ronaldinho Porque Ronaldinho Claro, Gullit y Ronaldinho es lo mismo Vale, bien, 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 bien Aquí Bueno, pues man of the match Mira, es que ha salido otra de la Europa League Es que he probado varios footruns y no me han salido Vale, tenemos seis colores El banquillo la verdad que está siendo espectacular Siete Sí, madre mía Voy a coger esta Headliner no tenemos, ¿no? Sí, sí que tenemos Es verdad Voy a coger esta Que bueno Esta es la de Bale Aunque esta es live La otra no Bueno, pues La verdad Tres Siete colores Chicos Siete Colores Si nos saliese el plata La verdad sería la hostia Bueno, vamos a coger un oro básico Por si acaso Por si las moscas ¿Vale? Ocho colores O sea, oro básico Oro único Aquí cogemos el oro básico Aquí cogemos a Brand ¿Vale? Pues nueve colores ¿Lo hacemos en el banquillo? ¿O cómo va? Bueno Este está repetido Pero es One to Watch Es que son cartas que normalmente No salen Los One to Watch Y los de la Europa League Y me están saliendo muchos ¿Qué línea? Ahí con Cancelo Que lo ponemos de MD Vale Vale, vale, vale Tenemos muchos colores aquí chicos Tenemos Tenemos mucho Mucho, mucho hecho Queda poquito Para complotar esto Y aquí pues Costil mismo Sí Costil Pues así evitamos que nos salga Costilif ahí Bueno va Ahora ya Sí que sí Vamos A la plantilla Principal A ver Voy a coger a Inmóvil El oro básico lo tenemos Y tiene buena media Si cogemos a hacer O sea, si conseguimos hacer Valoración alta También estaría guay Uh, carnavola Que nos falta chicos Chicos Creo que los tengo Tengo 10 O sea Está muy Oh Eh Damn shit bro Bueno Del pierro Del pierro lo podemos dejar ahí Incluso Eh Mané Que se la sacó Se la sacó ayer A ver Bueno, bueno, bueno Future Star Que no lo tenemos Lo vamos a coger Aunque podríamos coger a Fabián Pero bueno Es Europa League Man of the Match Tenemos un Europa League Tenemos un Man of the Match No tenemos Future Star Eh Podríamos coger este Que es difícil Pero vamos a coger A un Future Star Perfecto Luego lo ordenaremos todo Y a ver Como queda Vale Aquí voy a coger a Juan Mata Bueno 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 Ojo Uh Damn shit Pero bueno Los colores me están saliendo Perfectos Aquí un Toti Un Toti Por favor Es que este también nos vale Es que este no lo tenemos Pero bueno Es Europa League Eh No lo vamos a coger Vamos a coger a Maldini Chicos Voy a coger a Maldini Porque Headliner tenemos Tenemos Sif Pero Las selecciones de este FUTRAF Están siendo como Excelentes ¿No? Uy Bandic 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 Ya no hace falta Poner ni a Sterling O sea Tenemos una Bandic Ahí Bueno Bueno Aquí cogemos Portero Bueno Tenemos el básico de portero Así que podemos coger a Sommer Vale Vamos a arreglar esto Chicos A ver Felipe Anderson Por acá Vale Eh Tenemos a Gerard Moreno Lo podemos poner por acá Ok Eh Tenemos a Gulli Pero tenemos ahí a este man Tenemos aquí a este man Si lo cambiamos Da menos Vale Lo dejamos así Eh 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 A ver A ver A ver A ver A ver Elif Vale Lo podemos dejar De hecho ya está ¿No? Eh Tenemos repetido elif Pero bueno Quitamos de aquí a A Sommer Ponemos a Costil Y ya estaría ¿No? Chicos Ah no Nos queda Tenemos repetido elicono Vale O sea Espectacular Chicos Espectacular Eh Vale No tenemos ninguno repetido ¿No? No me estoy aquí yo demasiado Eh Vale Este está puesto Esto está puesto If tenemos Oro único No tenemos Así que podríamos poner un oro único aquí No hace falta Podríamos poner aquí elini Por este hombre Que no hace falta Sommer Espectacular Chicos Impresionante Esto es impresionante O sea Hemos hecho el footdraft arcoiris A la primera A la Packing Primera O sea Eh ¿Qué más podemos pedir? O sea ¿Qué más podemos pedir? Vale ¿Qué más podemos pedir? Chicos Si es que Me gustaría saber Si se podría dar más química Eh Pero no Bueno Voy a poner el entrenador A ver si nos sale bronce o plata ¿Vale? Bronce Plata Vale Vamos a coger el bronce De unos 73 Y el bronce 75 Vamos a coger el bronce Es diferente hasta el entrenador Hemos hecho El puto footdraft arcoiris Perfecto Eh Con el banquillo O sea Lo hemos hecho con el banquillo Y ahora Eh Vamos a poner Como 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 jugaría yo este footdraft Porque tenemos aquí cosas muy interesantes Para jugarlo Por ejemplo Yo a del Piero Pues sí Lo pondría por Rodrigo Lógicamente A Gullit Lo pondría por Por Gerard Moreno Vamos a poner Los tochos por acá Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Podemos hacer más cositas Sí Chiellini Chiellini Lógicamente Por este men Ya que nos da la misma química Pues lo ponemos ahí Aquí de portero Pondría Sommer Que también nos da Más química Este tío Aquí Ronaldinho Nos daría más que Pogba Pero claro Yo jugaría con Pogba Porque lo prefiero Básicamente O sea Básicamente es eso Si ponemos aquí A Bernardo Silva También nos da más Si quitamos a este Por este Nos subimos De valoración Eh Bum 90 Y aquí le subimos 10 puntos Bum No sube Que hago la hostia Vale 86 Es el más bajito Rodrigo Vale Esto sube a 191 A 91 No sube a 91 Chicos No sube A ver La química La podríamos hacer Básicamente así Ya está O sea Ya estaría 190 No está nada Nada mal O sea En la plantilla No No veo nadie Que Por así Uy Espérate Espérate Este aquí Y cancelo Ah No da el 100 De química Chicos No da el 100 De química Pensaba que le iba a dar Sinceramente Mata No lo pondría Ni de casualidad Ahí Pero bueno Es lo que hay ¿Quién tenía ahí? Yo ahora Uy Sterling Pero es que Sterling Puedo ponerle titular Chicos Si es que Sterling Está de titular Y se nos queda En 190 Este Food Draft Es que Fijaos Pero Mira que banquillo Vivalita Arthur 89 88 87 86 En la plantilla Lo más bajo Es este Mata De 85 No sé No sé Me parece Un Food Draft Espectacular Y de hecho Se merece Más valoración O sea 190 No Yo de aquí Te pondría 194 La verdad Chicos Hemos hecho Un Food Draft Arcoiris Nos hemos sacado El nepe Porque lo hemos conseguido Luego encima Podemos acabar la plantilla Con un 190 Hemos conseguido Hemos conseguido La química Con el arcoiris Pero si Con estos jugadores La verdad Queda Espectacular Me gusta El equipo Como ha quedado De hecho Lo veo hasta Un equipo competitivo Quitando a Mata Y nada Chicos Vamos a dejar El vídeo Por aquí Espero que Os haya gustado Mucho Recordad Que voy a estar En Mixer Sorteando La camiseta De Cante Muy atentos Todos Os espero ahí Y nada Chicos Nos vemos En la próxima Chao